hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues aquí les voy a estar compartiendo estas ofertas que fui a realizar lo que es en la farmacia de cualgris como saben estos especiales comenzaron lo que es el domingo y van a terminar lo que es el día sábado así que tenemos toda esta semana para poder realizar lo que son estas ofertas y recuerden que algunas a este nos van a estar quedando completamente gratis y algo otra nos van a estar quedando a un excelente precio bueno la oferta que les quiero compartir la de estos body wash que son de los bulldog estos los estuve comprando a precio regular y la oferta la estuve mirando con mi mundo con cupones by lorena gracias a ella por habernos compartido esta compra y gracias a la chica que le dejó saber este de esta oferta aquí esta oferta está súper facilita para poder realizar si es que ustedes tienen un pair quieren combinarla la pueden combinar yo la hice por separada este estaba comprando dos compré dos la cantidad de dos están a siete dólares con 49 en el libro de walgris en la página 35 van a estar encontrando lo que es un cupón de tres dólares para cada uno este ella nos estuvo dejando saber que estaba utilizando el 25 por ciento de descuento pero el 25 por ciento de descuento no califica si tú utilizas el cupón del libro vas a va a ser uno ya sea el cupón del libro o va a ser el 25 por ciento el que tú quieras utilizar ese cupón ella lo tiene en su comunidad mi mundo con cupones by lorena yo no utilice el 25 utilice lo que es el cupón del libro ya que es más dinero entonces en cupón del libro nos van a estar descontando seis dólares también tenemos otro cupón digital de seis dólares de descuento en la compra de dos estos cupones estos productos perdón tenían pielers pegados de tres dólares y es que ustedes no tienen digitales y si llegan a encontrar estos productos con pielers pegado de tres dólares aprovechenlos ya que les van a quedar a un buenísimo precio verdad así que yo estoy pagando después de los cupones la cantidad de dos dólares con 98 centavos súper oferta 2 98 o un dólar con 49 centavos cada uno que para mí no se me hace nada mal el precio y si ustedes tienen puntos los pueden pagar con puntos yo estuve pagando con puntos que fueron cuatro dólares con 48 ya con impuestos solamente de mi bolsa salieron 48 centavos ok 48 centavos que no es mucho para poder aprovechar ok este también aproveche la oferta de los purets ok esa oferta este estaba también yo mirándola con este con una semana a la vez con claudia de que ya apareció un nuevo reembolso en la aplicación de bota yo no me había dado cuenta y gracias a ella por compartirnos la oferta súper temprano el día de ayer así que yo me fui por mis purets ya que me quedaron completamente gratis en esta compra que yo estuve realizando utilice un pair de gastas la cantidad de 25 dólares y me van a estar dando 7 dólares también yo estuve utilizando lo que es un ring check que me dieron la semana pasada compras este perdón estaban a 1 99 cada uno esta semana está compras uno el otro te queda completamente gratis ok compras uno y el otro te queda completamente gratis pero están a precio regular están a precio regular que el precio regular es de 5 99 así que yo estuve pagando uno a 1 99 el otro me quedó gratis más aparte yo utilicé cupón de un dólar para cada uno que fueron para los que yo estoy pagando para el gratis no estoy utilizando cupón solo para los que estoy pagando así que yo me traje la cantidad de 10 me traje de estas porque mi tienda se han acabado entonces llegaron solamente de estas de 15 y estas de 19 que solamente me traje 4 4 de 19 capsulas perdón así que en total fueron 10 10 5 estuve pagando y 5 fueron completamente gratis así que yo llevaba también lo que fueron estos palillos dental que son del orl b estos están a que cuando compramos este no sé si cuando compramos la cantidad de 10 o cuando compramos la cantidad de 4 nos están imprimiendo dos catalinas dos catalinas dos catalinas esa oferta ya se las compartí ayer también que nos están imprimiendo dos catalinas una de store coupon y otro manufacturer coupon que quiere decir que esa catalina la podemos utilizar con con un per que es esta esta de acá la podemos utilizar con un per de gastas 20 te dan 5 pero lo que es esta de la store coupon no la podemos utilizar junta con el per no nos aceptan así que no la podemos utilizar aquí yo estuve agarrando la cantidad de 5 porque 5 a porque perdón 4 estuve agarrando la cantidad de 4 ya que yo tenía un cupón digital de 6 dólares con 50 centavos en la compra de 4 ok 6 2 a 6 50 en la compra de 4 así que aproveché me imprimieron las dos catalinas aquí les dejo saber cuánto es mi total de lo que yo estuve pagando así que fueron la cantidad de 1.99 por 5 es un total de 9 dólares con 95 que fue la cantidad de 4 dólares cada uno así que por los 4 es un total de 16 dólares 16 dólares descontamos 6 50 pues nos toca pagar la cantidad de 9 50 así que no regresando a 10 dólares en catalinas me quedan completamente gratis si la queremos hacer esta oferta por separada así que yo ni toda esta compra que está aquí pagando de mi bolsa la cantidad de 25 dólares con 95 centavos tenía un per de gastas 25 me daban 7 ahí ya calificaba para poder utilizar lo que era este per entonces utilice 5 cupones de 1 dólar mi compra termina por 20 dólares con 95 centavos utilice el cupón digital de 6 50 mi compra termina por 12 perdón por 14 dólares con 45 centavos adicional nosotros tenemos otro cupón de 2 dólares que ese cupón también se me aplicó no pensaba que se me iba a aplicar ese cupón yo iba a pagar la cantidad de 14 dólares con 95 pero mi sorpresa fue de que se me aplicó el cupón digital para el purex así que me descontaron 2 dólares esta compra terminó por 12 dólares ok así que me están regresando 2 dólares 2 dólares en la compra de 2 2 dólares en la compra de 2 así que me están regresando la cantidad de 10 dólares en puntos por esta compra se me olvidó de dejarles saber que estaban dando puntos también esta compra así que me regresaron 10 dólares esta compra me quedó completamente gratis me regresaron 10 más aparte 7 dólares por el purex así que me regresaron la cantidad de 17 dólares con 25 centavos me regresaron mis dos casalinas de 10 dólares así que esta compra quedó completamente gratis 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 con a ver por un 17.25 completamente gratis con una ganancia de 14 dólares y 80 centavos ok 14 dólares y 80 centavos les muestro aquí lo que es lo que es los puntos que me estuvieron regresando como pueden apreciar ahí están y les muestro lo que es mi recibo total ahí está 1.99 el otro gratis 1.99 el otro gratis 1.99 el otro gratis 1.99 el otro gratis y aquí está el último y bueno aquí están lo de los palillos de lowerbee esos están a 4 dólares compré 4 fueron 16 dólares y aquí están los cupones ok los cupones que estuve utilizando y el cupón digital de 6.50 cupón de 2 dólares digital también para el purex pagando de mi bolsa 12 dólares con 45 me regresaron 17 me regresaron mis catalinas y yo feliz por esta compra como una lombriz la verdad que estoy súper contenta súper contenta por esta súper compra que estamos realizando si tú tienes esos ring check aprovecharlos al máximo o quieres guardarlos para la próxima semana que también te van a estar dando 3 dólares pero me parece que va a ser para los grandes así que puedes aprovechar para la siguiente semana o si le quieres dar uso a esta semana aprovecharlos ya que tenemos el reembolso con la aplicación divota se me olvidó de este dejarles saber que también metí mi recibo con la aplicación divota así que me dieron 5 dólares así que esta compra terminó completamente gratis más 5 dólares que en total fueron 19 dólares con 80 centavos que ya se me estaba olvidando los 5 dólares en extra bots perdón en extra bots en este en y votan les muestro que me dieron mi reembolso dejen dejen este les muestro aquí está lo que es el reembolso que ahí está miren me regresaron la cantidad de 5 dólares y yo feliz como la lombriz verdad muchísimas gracias por mirar mi vídeo si les gustó no se les olvide regalarme su like y si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis no se les olvide activar la campanita para que cuando haya vídeo nuevo youtube les notifique nos vemos bye bye